Es tuya la puerta y llamo, esperando a que me abras, ábreme que quiero entrar. Es tuya la puerta y llamo, corazón que te he dado, es morada que yo anhelo. Pero es tan digno y sagrado, es tuya la puerta y llamo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres seguiré, afuera como mendigo. Si me abres entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres seguiré, afuera como mendigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!